Hola a todos y todas, mi nombre es Luis Carlos Guob y este 2021 tengo la grata oportunidad de elaborar en condición de coautor el caso para el concurso internacional de derechos humanos organizado por la Universidad Libre de Colombia. Este es un espacio para los y las estudiantes de derecho en el que podrán desarrollar argumentos jurídicos desde el derecho internacional, debatir ideas y planteamientos de forma escrita y oral, así como articular y estudiar desde la jurisprudencia, la doctrina y los contextos regionales de derechos humanos sus respectivas posiciones. Precisamente teniendo en cuenta los efectos exacerbados que la pandemia ha producido en la región latinoamericana para el ejercicio de los derechos humanos y las históricas y estructurales desigualdades que la caracteriza, este año se ha seleccionado el derecho a la seguridad social como parte central del caso y la discusión de la provisión de una renta básica como parte de su contenido justicial. En ese sentido, les invito y les animo a no perder esta oportunidad para pensar el derecho como una herramienta de construcción de sociedades más justas. Espero verles pronto.